Más de 1.200 valencianos, entre ellos enfermos, médicos, profesionales sanitarios, jóvenes, familias y voluntarios, viajan esta semana al Santuario Francés de Lourdes en distintos viajes organizados por la Hospitalidad Valenciana. Cerca de un centenar de enfermos y personas con discapacidad salieron el miércoles en un tren especial desde la estación del norte de Valencia, así como en un total de cinco autobuses. Otro grupo de peregrinos ha viajado hasta la ciudad francesa en avión y en vehículos particulares. Es una suerte el poder colaborar y participar en una peregrinación más. Vamos a participar alrededor de 1.300 valencianos de la diócesis Valencia e invitar a todos a que de alguna manera participen en un evento como este. La peregrinación valenciana que se prolongará hasta el próximo 3 de julio está presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que participará en la celebración de la tradicional misa en la gruta. Asimismo, Monseñor Osoro asistirá junto a los valencianos a la procesión de antorchas y a la solemne procesión del Santísimo. Durante su estancia en Lourdes, los peregrinos valencianos se hospedarán en residencias religiosas y los enfermos en el centro de acogida del santuario. La Hospitalidad Valenciana de Lourdes, con más de 500 socios, organiza cada año las peregrinaciones desde 1927.